El año pasado, ganas tu Ariel por la milicia y hoy por Hilda, en dos años consecutivos. ¿Cómo te sientes como actriz y cómo ves cómo va a quedar tu nombre dentro de la historia civil mexicana? Me siento honrada de estar por segunda vez aquí. Me siento muy afortunada de haber hecho esta película que visibiliza, como ya les dije, que es un problema grave de la sociedad y que además sé que también le gustó a la gente, porque me lo han dicho, entonces eso me compruebe que hay un público para nuestras películas y eso es lo importante y espero que este y el otro me abran muchas más oportunidades para otros personajes distintos como este y que pueda seguir yo en esta industria hasta que esté vigilado. Gracias.